Música Música La fuerza de Erede, que dio desde su creación, 21 de marzo del año 1930, el firme compromiso de ser una institución moderna, honorable, de un alto nivel ético y comprometida con el resguardo del espacio aéreo nacional y con su contribución al progreso y el desarrollo de la la vida. Música Uno de los principales retos del Salvador Arturo 1926 fue total con una fuerza aérea que va a entregar al país, intentando activos los caminos del año. Han sido 92 años de sacrificios y desmenes que han permitido cumplir la misión institucional desde el ámbito desierto hasta los cielos australes. La fuerza aérea, uno de los territorios continentales, insulares y antárticos de la patria, llevando al total un mensaje de soberanía y propiedad a todos los niveles. Hoy nos encontramos en la ruta de consolidar nuestra presencia en el espacio con el sistema nacional satelital. Música A ver una vez de los expedios de la fuerza aérea, nos ayudan a llevar el apoyo a todos los individuos patriotas que habitan en nuestra raza islada y que requieren la presencia de esta valiosa ayuda sobre el régimen. Cada día nos van frecuentes tareas de búsqueda y el rescate de la zona. Bueno, el auxilio de heridos, certificados por enfermos, que necesitan las construcciones de los ciudadanos operados y la pandemia que afecta a nuestro país. Hace dos días, la institución ha llevado a alivio a todos los rincones del territorio. A través de miles de horas de vuelos de diferentes materiales aéreos, entre los que se destacan las aeronaves 630 hércules, de HCC, Nóter, y los recortos, M-A-60R, Blanco, que se produjeron a la voz de la sanidad, un control de pacientes críticos, altamente en los años, no es positivo, salvando con ello la vida del tiempo de los patriotas y el concienciado en el centro a los vecinos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias, doctora. 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 Gracias, doctora.